Música En este bol tengo dos tazas de un tercio de maicena, una taza de harina, es harina de todo uso sin polvos de hornear, una cuarta cucharilla de sal, media cucharilla de polvo de hornear y media cucharilla de bicarbonato. Yo les voy a poner los gramos como siempre debajo del video en la cajita de comentarios. Vamos a mezclar esto y ponerlo a un lado. Vamos a hacer una crema de una taza de mantequilla sin sal suavizada con una taza y media de azúcar. Ahora le vamos a poner tres yemas de huevo. Vamos a mezclar eso. Le vamos a poner una cucharada de brandy o coñac con una cucharilla de vainilla. El alcohol va a hacer que estas galletas sean más suavecitas, como más con capitas si quieren. También pueden usar vodka si prefieren. Le vamos a poner media cucharilla de cáscara de limón rallado. Y le vamos a agregar la harina y la maicena. Simplemente vamos a mezclar esto, no vamos a batir mucho. Me he lavado las manos y ahora vamos a hacer una bola con esta masa. Saqué la mitad de mi masa y puse en este mesón un poquito de harina y un poquito de maicena. Y ahora vamos a... Ahora estoy estirando la masa con un rodillo para que la cortemos. Estas las pueden hacer del tamaño que quieran. Yo las voy a hacer así, chiquititas. Y vamos a cortar. Vamos a simplemente sacar la masa de alrededor de los circulitos. Vamos a después volver a estirar esta masa y seguir haciendo nuestras galletas. Vamos a levantar con mucho cuidado estas y ponerlas en una lata de hornear que está forrada con papel pergamino. Vamos a cocinar estas primeras que he cortado. Quiero terminar este video, mostrarles cómo las voy a acabar. Entonces, las voy a meter a un horno a 350 grados Fahrenheit, que son 176 grados centígrados, por unos 7 a 8 minutos, cuando empiecen a dorar un poquito la sal. Estos han tardado 7 minutos en mi horno. Miren, están muy levemente dorados. Así es como queremos. Cuando salen del horno siguen muy suaves. Se enduran a medida que se enfrían. Así que no se preocupen. Vamos a dejar que se enfríe esto completamente y las terminamos, ¿ok? Le vamos a poner cantidad generosa de dulce de leche. Vamos a cubrir y aplastar un poquito. Y ahora le ponemos el coco a los lados. Ahora la vamos a probar. Esto está fantástico. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, me dan un dedito para arriba y comparten. Y si no se han suscrito, se suscriben. Mil gracias. Yo les voy a tener otro videito la próxima semana. Mientras tanto, cuídense. Estén bien. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.